Bienvenidos a Versatile Sports Finalmente Luis Díaz pudo jugar unos minutos en la victoria de Liverpool 6 goles por 1 sobre el East United por la jornada 31 de la Premier League El extremo colombiano ingresó a la cancha en el minuto 80 para felicidad de todo Anfield y jugó los 10 minutos restantes más los 4 minutos de adición Fueron unos minutos de tomar terreno de competencia de pases seguros y de revisar movimientos aunque se le vio incisivo en algún momento buscando un gol y también filtró un gran pase a Curtis Jones Jurgen Klopp fue coherente con el marcador y no fue necesario ingresar a Luis Díaz desde antes para seguir cuidándolo sin embargo no podía dejar pasar la noche para que el cafetero sumara sus primeros minutos luego de su lesión desde el mes de octubre del año pasado precisamente Jurgen Klopp abrió frente a los medios posterior a la victoria de su equipo y tuvo palabras hacia Luis Díaz era muy importante que Luis volviera le faltó ritmo lo cual es normal un poco de agudeza eso también es normal está en sesiones de entrenamiento no se puede obtener el grado final de nitidez así que ahora solo tratamos de ayudarlo haciéndolo retroceder paso a paso en el equipo dándole minutos es agradable verlo jugar para ser honesto lo extrañamos por tanto tiempo fue agradable verlo involucrado de nuevo comentó Jurgen Klopp el próximo partido de Liverpool se jugará en Anfield el sábado 22 de abril cuando reciba al Nottingham Forest por la jornada 32 crees que Luis Díaz sea titular para ese encuentro o iniciará desde el banco déjalos saber en los comentarios y bien amigos eso es todo por este video suscríbete a Versatile Sports dale click a la campana para mantenerte informado si te gustó el video no olvides darle me gusta hasta pronto